Muy buenas cracks, bienvenidos al Rincón de Slobulus, a un nuevo vídeo, hoy lunes, no es típico que tengamos aquí pues un vídeo que no sea de series, pero bueno, como os dije, teniendo en cuenta que esta semana es RetroMadrid y que tengo que preparar yo una serie de cosas, pues prefiero empezar con la serie System Shock 2 ya la semana que viene, ¿de acuerdo? Y entonces ya habéis pensado, digo, bueno, digo, ¿de qué hablo? ¿de qué hablo? Digo, pues mira, voy a hablar de una consola que sé que a muchísima gente del canal le gusta, voy a hablar de una consola que a mí personalmente me parece de las mejores de la historia y que por desgracia pues no fue tan conocida, tan jugada en la época como se hubiese merecido. Estamos hablando evidentemente de la magnífica Dreamcast y bueno, sabéis que últimamente estoy haciendo una serie de vídeos de hablar de juegos, sobre todo de juegos, de las consolas. Algunas veces elijo pues recuerdos de la infancia, como por ejemplo fue el caso de la NES o de la Master System, en otros casos como el otro día con la Game Cube, elijo pues a lo mejor títulos más destacados y hoy pues va a ser un poco mezcla, hoy va a ser un poquito mezcla, voy a hablar de algunos juegos que son conocidos pero sobre todo de otros que no lo son tanto. El criterio que voy a seguir es que bueno, precisamente el último podcast de Viciados, el último programa de Viciados Podcast, que si todo va bien cuando estéis viendo este vídeo ya estará publicado, pues hemos hablado de la Dreamcast, de los títulos destacados del catálogo. Con lo cual, como algunos nos han comentado y yo también quiero completar un poco ese podcast, pues hago este vídeo ya aquí para hablar de algunos juegos que a mí me gustan en lo personal pero que quizá no son tan conocidos. También hay algunos juegos aquí que sí salen en ese podcast mencionados, pero yo quizá quiero aportar un poquito más y que quede un poco más claro que son juegos realmente, bueno, magníficos, ¿no? Pues es una consola que tiene una calidad media en sus títulos realmente alta. Ya digo, si todo va bien cuando escuchéis esto ya está publicado el podcast de Viciados, así que os dejaré aquí debajo el enlace, la información del vídeo, ¿vale? Para que podáis pegar una escuchada. Dreamcast con Shasel, con Visarma, con TX de Diario de un Jugón, la verdad que un podcast que además tiene momentos muy divertidos, o sea que seguro que os gusta. Pero bueno, vamos al lío, vamos a estos títulos Dreamcast que tengo aquí sobre la mesa. Una consola que en lo personal ya digo me gusta mucho. Mucha gente además, muchos de vosotros conocisteis el canal a raíz de aquel vídeo de 5 razones para comprarte una Dreamcast, que yo lo sé. Así que bueno, creo que es un vídeo que va a gustar en lo general. Es una consola además, aunque no vaya a hablar de ella, pero oye, hay que hacer mención a este mando, que es una nave espacial. Este mando que parece una nave espacial, además con la coloridad de memoria virtual, muy chula, muy bonita, que parece un Tamagotchi. A mí siempre me ha gustado esta, la mía de siempre, la azul. Había de varios colores, había blanca, verde, negra... Bueno, había de más colores, pero a mí siempre la azul, que hace buena combinación ahí con... Con el mando de Dreamcast, claro que sí. Bueno, pues vamos a empezar hablando de un juego que ya conocéis seguramente de aquí del canal. No sé si mucha gente vio la serie, pero bueno. Quake 3 Arena es un título que... Diréis, hombre, este juego no es desconocido, ni mucho menos. Pero en Dreamcast no fue tampoco tan jugado. Evidentemente este título, de donde lo conoce la mayoría de la gente es de PC. Este juego en PC fue jugadísimo, sobre todo en cibercentros de la época. ¿Os acordáis de los cibercentros? Aquellos sitios en los que se reunían a conectarse a internet, gente, pues bueno, niños de 10 años combinados con tíos muy raros. Y la verdad que en ese sentido, los cibercentros fueron los sucesores de los salones recreativos en cuanto a congregar gente rara. Bueno, pues, este Quake 3 Arena en Dreamcast no fue tan jugado. Es un juego que permitía conectividad online. Se podía jugar online en la Dreamcast a Quake 3 Arena. La verdad que no había tampoco, a pesar de las conexiones de la época, que no eran demasiado fuertes, ya lo sabéis perfectamente, estamos hablando del año 99-2000, pues oye, Quake 3 Arena funcionaba bastante bien en Dreamcast, aunque evidentemente no era comparable a poder jugarlo en un PC de la época, porque tanto el lag, como sobre todo la competitividad que había online, era bastante bastante distinta. Además, este tipo de juegos, yo siempre lo he dicho, hay que jugarlos con ratón y teclado. Pero bueno, en cualquier caso, que fue un título bastante meritorio en Dreamcast, que tuvo mucha calidad, que permitía el juego online, que era uno de esos poquitos juegos que se podían jugar online, en modo competitivo en la Dreamcast. Y creo que es un título que pasó bastante desapercibido, ya digo, en la consola, en lo que es la consola. Pero es un juego que, vamos, es muy divertido. Los que visteis la serie de Quake 3 Arena aquí en el canal, que la tuvimos hace unos meses, la verdad que sabéis que estuvo muy bien. Sobre todo el episodio número 2 estuvo muy divertido. Y bueno, es un juego que yo recomiendo. Claro, el problema es que hoy en día no se puede jugar online a esto, pero es un título que aún así, como es fácil conseguirlo, pues por lo menos por la curiosidad, yo os recomiendo que le echéis un vistazo. Bueno, vamos allá. Este sí que es un juego que no se comentó en ese podcast de viciados que comento. Headhunter. Headhunter es un juego que en lo personal me encanta. En una ambientación de ciencia ficción, futurista... Bueno, no os quiero desvelar mucho de la historia, pero lo que os puedo contar. Un mundo en el cual los criminales no sólo pagan sus delitos estando en prisión, sino que también pagan con sus órganos. Se les extraen órganos de su cuerpo y es una forma de pagarle a la sociedad por los delitos que han cometido, ¿no? Entonces, hay una serie, hay un cuerpo especial de agentes que son los Headhunters, que son los encargados de capturar y llevar a cabo todo este proceso que os he comentado de los órganos, ¿vale? Nuestro protagonista se despierta en un hospital con amnesia, no recuerda nada, lo único que sabe es que él era uno de los mejores Headhunters que había y que le han quitado la licencia por algún motivo. Entonces, bueno, el juego es de descubrir qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Es un juego que en lo que es la mecánica de juego tiene tintes a lo Metal Gear Solid, porque es un juego que tiene partes bastante amplias de infiltración. Y, bueno, pues es un juego que tiene también algún guiño a juegos como, por ejemplo, la saga Resident Evil, en fin. Es un juego realmente muy completo y tiene una cosa muy curiosa que yo quiero comentar, porque me parece una cosa muy difícil de ver en la industria de los videojuegos, que es un juego que en la época solamente salió publicado en Europa, ni en Japón ni en América, solamente en Europa. Y eso, la verdad, que es muy difícil, hay muy, muy pocos juegos en la historia que hayan tenido esa situación, ¿no? De no salir, porque además es un juego de calidad y a mí me sorprende mucho que con el tipo de ambientación que tiene, que por lo menos en América no saliese publicado. La verdad que me sorprende bastante. Pero bueno, así fue. Luego sí, hay que decir que este juego salió en PlayStation 2, se hizo un port del juego y, bueno, pues allí ya se salió en Norteamérica, ¿no? Pero en la época, en Dreamcast, este juego salió solamente en Europa. La verdad es una cosa súper llamativa. Un juego de calidad para todos los fans de la ciencia ficción, echadle un vistazo porque la verdad que está muy bien. Y bueno, desde mi punto de vista, este sí que es un verdadero desconocido del catálogo de Dreamcast. Aquí ya digo que va a haber hoy un poquito de todo. Ni van a ser clásicos olvidados, ni van a ser tampoco juegos conocidísimos todos. Va a haber un poco de mezcla. Pero este juego, la verdad, que es un auténtico desconocido de la Dreamcast. Un juego que ha jugado muy poca gente, que es el The Nomad Soul. Mucha gente lo confunde más con un juego que hay en PlayStation 2 que se llama Soul Nomad, que es el orden inverso de palabras y que no tiene nada que ver. The Nomad Soul. Bueno, señores, este es el primer juego, el primer juego que hizo una compañía que quizá os suene, que es Quantic Dream. Quantic Dream es la gente que hizo Fahrenheit en PlayStation 2, que hizo Heavy Rain en PlayStation 3 y que están haciendo Beyond Two Souls también en PlayStation 3, todavía en desarrollo. Este es el primer juego de esta gente, de este grupo de desarrollo francés. Es un abizarrado. Es un juego súper raro en todo. Además tiene la banda sonora de David Bowie, que es un tío que también musicalmente tiene un estilo muy raro. Y eso le impregna al juego de una atmósfera muy, muy peculiar. Es un juego que además ya tiene un cierto regustillo. Claro, en la época yo cuando jugué esto decía, pero esto qué narices es. Luego ya, viendo lo que ha hecho Quantic Dream con los años, ahora, 12 años después, echas la vista atrás y dices, claro, esto ya tiene un cierto sabor a lo que es Quantic Dream. Es un juego, se podría decir, de aventura, pero tiene también incorporadas ciertas partes con géneros como, por ejemplo, First Person Shooter, puzles, juego de lucha, en fin. El juego tiene un poco de todo. Tiene ahí un mejunje de varias cosas, ¿no? Es un juego bastante extraño, situado ahí en un ambiente de ciencia ficción, se podría decir también. Y nos podemos infiltrar para, bueno, para investigar a una sesión en serie en el cuerpo de las personas. ¿Vale? La única cosa que tiene chula el juego, que es una cosa que a mí me encanta, es que si morimos, podemos meternos en el cuerpo de otra persona. Lo que pasa es que las características y todo lo que teníamos ganado se resetea desde cero. Pero es un juego bastante chulo en ese sentido. Y nada, pues eso, tenemos que investigar a una sesión en serie, ahí en un mundo bastante extraño, con los Omicrones. Y bueno, pues la verdad que es un título que yo recomiendo, además la curiosidad de ser un juego de Quantic Dream, de ser su primera obra, la verdad creo que le añade un interés especial. Bueno, en la época parecía que este iba a ser el nuevo Resident Evil, parecía que iba a ser el nuevo Resident Evil. Luego se quedó en mucho menos, evidentemente. Es un juego que a mucha gente no le gusta, pero a mí sí me gusta. A mí me sigue gustando hoy en día. Blue Stinger, que bueno, es un título que tiene una introducción, una cinemática inicial que me gustaba mucho. Por eso digo que en la época parecía que iba a ser el nuevo pelotazo, el nuevo Resident Evil, luego se quedó bastante lejos de eso. Pero bueno, ahí tenemos que investigar un complejo, ha ocurrido ahí una cosa, bueno, no se sabe muy bien qué ha ocurrido. Llegamos allí, está aquello lleno de bichos, que por cierto, los bichos en el movimiento, en el movimiento, en el resto del juego no, pero en lo que es el movimiento de los enemigos, me recuerda un poco a Dead Space. Me recuerda un poco a los enemigos de Dead Space, no sé. La verdad que está muy bien. Y bueno, es un juego que, ya digo que como survival horror, pues tampoco es que sea la gran cosa. Es un survival horror. Pero bueno, todo lo que es investigar el complejo, esa base ahí sobre el mar y tal, pues me parece, no sé, un título interesante. Un título que no es muy conocido tampoco, al menos a día de hoy, que no mucha gente, porque claro, quien no lo jugase en Dreamcast, esto ya se ha quedado totalmente aparcado. Pero es un juego que, oye, que le podrías echar un vistazo. Yo le puedo estar curioso. Echarle un vistazo a Bruce Tinger, ahora cuando veáis las imágenes, si os gusta más o menos el rollo que tiene, es un poquito, pues lo típico, ¿no? Lo sube valor de la época, con el inventario, con el mapa, que hay que conseguir tarjetas para acceder a nuevas zonas, en fin. Bueno, y ahora señoras y señores, vamos con uno de los mejores juegos de baloncesto de todos los tiempos, que es NBA 2K2. Y ahí por si no lo habéis conocido, evidentemente, Alan Iverson, en portada. Uno de los mejores anotadores que yo he visto en mi vida, Alan Iverson. Jugador muy chupón, pero tenía una calidad increíble, sobre todo por la altura que tenía, que jugaba de escolta encima, ¿no? Bueno, la saga NBA 2K se inauguró en Dreamcast, precisamente. Y tuvimos en Dreamcast NBA 2K, NBA 2K1 y NBA 2K2, que es este. Que fue el último título distribuido por SEGA en Dreamcast en Europa. Este fue el último de todos. Con lo cual, pues es un título muy tardío en la consola. Es un juego de una calidad extraordinaria. En la época parecía mentira la calidad que tenían las caras de los jugadores. Los estadios tenían cada uno su propia peculiaridad. No era un simple cambio de las canastas y el parque y tal, sino que cada estadio tenía sus pequeñas cosas, ¿no? De este juego sí hemos hablado en ese podcast de Viciados que os comento, que ya digo que tenéis el enlace aquí en la información del vídeo. Sí hemos hablado. Pero yo quería aportar también mis experiencias con el juego. Un juego que además con el modo franquicia se te hacía interminable. Interminable. Y bueno, pues todas las plantillas de la época. No sé, era una experiencia para los fans del baloncesto. Este juego en el año 2001 era, bueno, era una locura jugar a esto. A mí me pilló en el año 2001, pues con 17 años. Vaya caña le pegamos a Sel y yo a este juego en la época. Madre mía. Podrías hacer tus torneos, tus fichajes, en fin, todo. Voy a intentar ir un poquito más rápido. Bueno, un juego que no se comentó en ese podcast. Echo the Dolphin, Defender of the Future. Bueno, este juego pertenece a la saga Echo, evidentemente, pero no sigue la misma trama argumental de los Echo. Está como situado en una línea histórica distinta, ¿no? Básicamente la mecánica de juego, para los que conozcan los Echo the Dolphin de Mega Drive, pues es la misma. Lo único que cambia es que estamos en un entorno ya tridimensional. Estamos ya pues con un entorno gráfico en tres dimensiones. Pero más o menos hay que hacer lo mismo. Investigar, ir navegando por el mar. Tenemos una serie de poderes, una especie de power-ups que nos permiten hacer ataques o conseguir atraer animales marinos. En fin, a mí este tipo de juegos, os lo digo sinceramente, me relajan muchísimo. Todos los juegos que transcurren en el océano me relajan muchísimo. Además, una estética, oye, qué bien queda, qué bien queda, que no he hablado de ello, pero lo bonita es que son las cajas de Dreamcast, que son así azulitas y tal. Lo bien que queda está aportado. Es que lo ves por todos los ángulos y dices, oh, color azul. Muy chulo, la verdad. Y eso que es un juego relajante. A mí la saga Echo the Dolphin siempre me ha gustado mucho. Y este Echo the Dolphin de Dreamcast es un juego súper desconocido. La gente conoce los de Mega Drive, ¿no? Los dos de Mega Drive. Pero el de Dreamcast me parece un juego de mucha calidad dentro del catálogo de la consola, que no se conoce demasiado. Un juego además bastante largo, con lo cual yo creo que tenéis aquí bastante diversión. Y bueno, si os gustaron los de la época, oye, desde luego echadle un vistazo a este Echo the Dolphin de Dreamcast, porque es un juego que seguramente os va a sorprender mucho. Bueno, vamos ahora con carreras, ¿no? Sabéis que me gustan mucho las carreras. Sabéis que dentro de 10 días empieza el Mundial de Fórmula 1 en Australia. Así que, por favor, vamos aquí a hablar un poquito de carreras. Vamos a hablar de 24 horas de alemanes. Un juego que yo conocí tarde, quiero decirlo. No lo jugué en la época. Un juego también salió muy tarde en el catálogo de Dreamcast. Un título desarrollado publicado por Infogrames. Y un juego, pues, la verdad, de muchísima calidad. A nivel técnico, a nivel gráfico, yo creo que este es uno de los juegos más increíbles de toda la Dreamcast. Bueno, las iluminaciones, la definición de las texturas en los circuitos, todos los coches que hay en pantalla y no se ralentiza nada la consola, me parece increíble. Me parece increíble. Único inconveniente para ser un juego de carreras, que a mí me gusta mucho, pues que haya circuitos, ¿no? Que haya muchos circuitos. Aquí no tenemos demasiados, ¿vale? Pero tenemos algunos circuitos conocidos. Tenemos, por ejemplo, Monmeló. Tenemos Suzuka. Tenemos el circuito de Suzuka, en Japón, que es uno de mis circuitos favoritos de todo el mundo. Y, bueno, pues tenemos también el circuito, evidentemente, como podéis imaginar, de Le Mans. Este juego, bueno, tiene modos de juego típicos, ¿no? Podemos hacer carreras cortas, podemos hacer una especie de modo... No historia, pero un modo de juego principal, que es el que nos permite ir desbloqueando coches y circuitos. Pero hay que decirlo. El modo estrella de juego de este título es las 24 horas de Le Mans. Joder, que es que es literal. Que es que podemos correr 24 horas en Le Mans. Y diréis, hombre, pero... Bueno, lo que pasa es que cuando entramos en boxes a repostar, podemos guardar la partida, ¿vale? Pero se pueden correr 24 horas reales de la carrera de Le Mans, dejando guardada la partida a cada hora, ¿vale? Podéis jugar, por ejemplo, si queréis 3 horas, entráis en boxes, guardáis la partida. 3 horas, entráis en boxes, guardáis la partida. Una hora, 5, 7... No jugáis mucho la Dreamcast seguido, que la consola tiene problemas de calentamiento. Si escucháis el podcast de Viciados, veréis qué anécdota hay con el hermano de Sassel. Una anécdota increíble. Bueno, pues eso, que es un juego de carreras... Oye, el control es fantástico. Además, con los gatillos del mando, se maneja, bueno, maravilloso. Y es un título, de verdad, muy bueno. Tuvo luego una versión en PlayStation 2, que desde mi punto de vista es bastante peor. El único inconveniente es que este juego en Dreamcast no es nada sencillo de encontrar. Ya digo, yo tardé años en poder jugarlo. Lo sabéis, además, los que sigáis el canal desde hace tiempo. Porque no es nada sencillo encontrar este título. Y además, cuando me lo compré, que me lo compré hace cuánto, dos años o algo así, estaba encima precintado el juego. Es una cosa muy difícil de encontrar. Pero bueno, un título que yo recomiendo, de verdad. 24 horas de Le Mans. Carreras, pero ahora en otro enfoque. Que también me gusta, que yo soy un macarrilla para estas cosas. Siempre fan de la saga Roar Rush, Twisted Metal. Pues, Vigilante 8, The Second Offense. Bueno, Vigilante 8 es más o menos, pues he dicho, Twisted Metal, ¿no? Tenemos que destrozar a los rivales. Con misiles, con ametralladoras, chocándoles, en fin. Maravilloso. Pues, este juego, la verdad, que es también bastante desconocido en Dreamcast. Además, tampoco es fácil de encontrar. Hay muchos de estos juegos que parecen una tontería y luego a lo mejor te pones a buscarlos y no son fáciles de encontrar. Este es un juego que a mí me gusta mucho. Tenemos 18 vehículos, 8... No circuitos, porque estos no son circuitos. Son como arenas de combate, ¿vale? Pues, para los fans de juegos como Twisted Metal, Destruction Derby, todo eso seguro que conocéis, ¿no? Y bueno, pues tenemos además bastante variedad de vehículos. Los estoy viendo aquí recordando algunos de ellos. La verdad que están muy chulos. Tenemos ahí un autobús, un camión, en fin. Muy divertido. Y sobre todo por eso, ¿no? Pues, que además tenemos un sistema de puntos con el cual podemos ir mejorando nuestro vehículo. Que la verdad que está muy bien. Y bueno, pues con 18 vehículos y 8 arenas de combate, yo creo que hay diversión de sobra con este Vigilante 8, Dreamcast. Que es un título no muy conocido dentro de la consola y me parece muy, muy divertido. Ya digo, para los que gustan las carreras, pero más que las carreras, los coches, ¿no? Porque aquí de carrera no hay mucho. Aquí más que nada es pegarle cera a los rivales. Y quiero terminar con un juego que da muy buen rollo, muy buen sabor de boca para cerrar este vídeo. Un juego además del Sonic Team, ¿eh? Que es mejor que cerrar con un juego del Sonic Team. Que es Chuchu Rocker. Que ya es un juego del que he hablado anteriormente aquí en el canal. Pero es un título que me resulta muy majo. Mirad que bonitos ahí, que simpaticones ahí los ratones, ¿eh? Y el gato ahí amenazante, ¿eh? A mano derecha para vosotros. Es un juego de puzzle. Pero no es un juego de puzzle típico. Es un juego de puzzle bastante peculiar. Es un juego de puzzle basado en el modo multijugador. Que eso ya de entrada es una cosa que está muy bien. Bien, es un juego en el cual tenemos que meter a ratoncitos dentro de cohetes, ¿eh? Y entonces al terminar el tiempo, de los cuatro jugadores, el que tenga más ratones dentro de su cohete es el que gana. Eso digamos que es la premisa básica del juego. ¿Qué ocurre? Pues que luego, por ejemplo, hay gatos. Hay gatos que cuando un gato se mete en tu cohete, te quita un tercio de los ratones que lleves capturados hasta ese momento. Por ejemplo, si llevas 300 ratones y entra un gato en tu cohete, de 300 te baja a 200, ¿vale? Es decir, penaliza muy poco a quien tiene pocos ratones dentro. Porque ya ves tú, de tener 6 a tener 4, ¿qué más te da? Pero de tener 600 a tener 400, hay 6 diferencias. En ese sentido es un juego que la verdad que hasta el último segundo no se sabe qué va a pasar. Y luego, además de eso, pues tenemos unos ratones que tienen una interrogación encima. Y que cuando se meten dentro de alguno de los cohetes, pues hacen girar una ruleta y entonces, pues por ejemplo, hay distintos modos bonus, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama Mouse Mania, que es que de repente salen muchísimos ratones. Otro se llama Cat Mania, que salen muchos gatos. Otro que salen ratones especiales. Todo va más lento, todo va más rápido. En fin, que el juego se hace, la verdad, frenético, una locura. Y tenemos la posibilidad de colocar flechas en 4 direcciones. Porque claro, hay veces que nos interesa conducir a los ratones a nuestro cohete. Entonces ponemos las flechas de manera que conduzca a los ratones a nuestro cohete. Y otras veces que si hay gatos de por medio nos interesa rechazarlo, ¿no? Por ejemplo, protegemos el cohete, ponemos este es nuestro cohete, ponemos una flecha abajo para que si llegue a un gato, rebote hacia abajo. La gracia está en que solo podemos tener colocadas 3 flechas a la vez. Con lo cual es imposible siempre cubrir las 4 direcciones del cohete, ¿de acuerdo? Además, como los rivales se pongan cabezones y te pongan 2 o 3 enemigos de los rivales tuyos, las flechas para tu cohete, no te preocupes que el gato va para adentro. Entonces es muy fácil porque la forma de colocar las flechas es con el mando de Dreamcast. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Con las 4 direcciones os ponéis sobre una casilla del tablero y colocáis la flecha. Es decir, es súper fácil de jugar al título. Y la verdad que es un juego muy divertido. Para un jugador está muy bien, además tiene modo puzle, que son como unos escenarios especiales que el juego te intenta hacer resolverlos en la menor cantidad de tiempo o cumpliendo una serie de requisitos. Tiene un editor, el juego tiene un editor. Se pueden además guardar los escenarios que hagáis en la memory card de la Dreamcast. Y luego, sobre todo, el modo batalla es el más divertido. Pues es a jugar a 4. Se puede jugar tanto todos contra todos o por equipos. Dos y dos, ¿vale? Y encima pues la máquina tiene distintos niveles de dificultades. Es un juego muy divertido del Sonic Team. Desarrollado, dirigido por Yujinaka. Ni más ni menos, ¿eh? El genio de los Sonic de Mega Drive. Y bueno, pues es un título, yo creo, de muchísima calidad. Muy sencillo de encontrar y, por tanto, imprescindible. Otro juego que en la época se podía jugar online. Bueno, chico, pues ya está. Ya le hemos dado aquí este repasito a juegos de Dreamcast. Oye, qué buen rollo, ¿eh? Qué buen rollo me da siempre hablar de la Dreamcast. Una consola mágica con muchos juegos. Y todavía muy especial el juego. Si escucháis ese podcast de viciados, que yo os animo a que lo hagáis. Yo qué sé, pues si vais en el autobús para clase, en el coche para el trabajo. Salís un rato a hacer deporte. Antes de meteros en la cama para que os entre el sueño queréis escuchar un ratito antes de dormir. Ahora con el frío que hace. Pues oye, yo creo que es una consola, un sistema que siempre da muy buen rollo. Ese podcast, la verdad, que ya veréis que transmite buenas sensaciones, buen rollo, buen ambiente, risas. Y sobre todo, pues títulos y recomendaciones. Yo quería hacer aquí este vídeo un poco para completar lo que se pasó por alto. O a lo mejor algunas cosas que no son tan conocidas. Por supuesto, la Dreamcast tiene muchísimas joyas en su catálogo. Aquí, por supuesto, que sepáis que hay muchísimos juegos que quedan por descubrir. Pero oye, que siempre me gusta hablar de la Dreamcast. Además, llevaba bastante tiempo sin hablar de la consola. Y digo, oye, pues qué bien, ¿no? Pues la semana de Retro Madrid vamos a hablar precisamente de la Dreamcast. Así que espero, bueno, que os hayan gustado los títulos aquí. Hay mucho más. Y como siempre, pues nada, lo bonito es meterse dentro de la investigación. Bueno, pues sí, probar juegos, conocer. Pero luego vosotros mismos descubrir títulos por vuestra cuenta. Yo creo que esa es una de las cosas más interesantes y que más disfruta uno de los videojuegos. De ir investigando, descubriendo títulos por uno mismo. Bueno, pues nada, gente, lo dejamos aquí. Nos vemos el miércoles en zona jugona. Y ya el viernes dejaré yo preparado el video para Alien vs Predator, para el fin de semana generación actual. Eso ya lo dejo yo todo preparado esta semana para que, aunque estemos en Retro Madrid, los videos los sigáis teniendo disponibles a las horas habituales en cada uno de los dos canales. ¿Vale? Os dejo aquí, por cierto, el enlace de viciados. Pegadle una cuchara, ¿vale? Venga, muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!